Hola a todos, soy Ángela y hoy les voy a hablar sobre el método anticonceptivo reversible más frecuentemente usado en el mundo. Es natural, antiolvidos, compatible con la lactancia y libre de hormonas para todas esas mujeres que al igual que yo sufren de unas migrañas espantosas que empeoran con el uso de anticonceptivos hormonales. Y por último, pero no menos importante, para todas aquellas que desean mantenerse en un peso estable, sin riesgo de sufrir obesidad y sobrepeso. Se trata del dispositivo intrauterino mejor conocido como DIU. El DIU es un dispositivo de anticoncepción pequeño en forma de té que se coloca dentro del íntero. De estos DIU existen dos tipos. Uno es el DIU hormonal, mejor conocido como sistemas intrauterinos, que trabajan liderando progestágenos para impedir la concepción. El segundo, que es del que vamos a hablar hoy, es el DIU de cobre, que estimula la liberación de leucocitos y prostaglandinas en el útero, en el cervix y en el endometrio, como una reacción natural del organismo ante la presencia de un cuerpo extraño. Estas sustancias dificultan el desplazamiento de los óvulos y de los espermatozoides, impidiendo que estos logren la fertilización. Te lo voy a explicar en palabra más simple, pero primero te motivo a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis actualizaciones. Entonces, como te decía, el cuerpo percibe al DIU de cobre como un intruso. Entonces, el útero, el endometrio y el cervix comienzan a producir hormonas y anticuerpos. Esto provoca que el endometrio se desprenda y que el útero se contraiga, produciéndose de este modo la menstruación y por ende la imposibilidad de que se produzca un embarazo. Por otro lado, también se demostró que el DIU de cobre incrementa el efecto espermicida, o sea que la presencia de cobre en nuestro útero hace muy difícil la supervivencia de los espermatozoides. Pero, ¿funcionan estos DIU? Por supuesto que sí. Acá un vivo ejemplo de ello. De hecho, el porciento de eficacia de estos dispositivos tiene una tasa de fallo menor al 1% cada año y una tasa de fallo acumulado por 10 años entre el 2 y el 6%. ¿Y por cuánto tiempo los podemos utilizar? Bueno, el tiempo de duración va a depender del tipo de DIU que hayamos comprado. Existen dudos que pueden durar entre 3 y 15 años y lo mejor de todo es que lo podemos refinar en el momento que deseemos, sin importar que aún no haya caducado, volviendo a ser fértiles inmediatamente, como fue mi caso en mi segundo embarazo. ¿Dónde lo puedes comprar? Por lo general lo consigues en casi todas las farmacias, aunque lo ideal sería que lo compres con la receta médica después de haber hablado de este tema con tu ginecólogo. Pero una cosa es cierta, nadie sabe mejor que nosotras mismas qué método anticonceptivo es mejor para nuestro cuerpo. Porque muchas veces detrás del consejo de algunos médicos existe un gran interés monetario como sucede con la práctica de cesáreas y la leche de fórmula. En mi caso, las dos veces los he comprado en línea por mi propia cuenta y después de haberme informado bastante sobre el tema. Acá les muestro el que me colocará mi ginecólogo próximamente. Como pueden observar, son de plástico y miden aproximadamente 3 centímetros en la porción horizontal y 3 centímetros en dirección vertical, zona que también se encuentra recubierta por el espiral de cobre. El ginecólogo abrirá el paquete y tirará de los hilos inferiores para que los brazos se coloquen en posición vertical. Luego moverá este anillo azul y lo regulará en base a la profundidad del útero que el médico conocerá porque ya te habrá realizado una histerometría o medición de las dimensiones del útero. Comenzará a introducir el dio en tu útero con los brazos en posición vertical hasta que el anillo azul toque la boca del útero. Luego, con una mano tendrá firme el pistón y con la otra bajará un centímetro y medio el tubo de introducción para que los brazos del dio se desplieguen en posición horizontal y luego se asegurará que el anillo azul vuelva a tocar la boca del útero para que el dio despliegue los brazos en su totalidad. Los brazos horizontales mantendrán el dispositivo en la posición correcta cercano al fondo del útero. Ya el dio ha sido instalado y ahora con mucha cautela el médico retirará sea el pistón que el tubo de introducción y procederá a cortar los hilos para finalizar. Cuando se va a insertar el dio de cobre es importante que la mujer esté menstruando por dos razones. Número uno, para excluir un posible embarazo y número dos, porque cuando estamos menstruando el cuello del útero o cervix se encuentra ligeramente abierto para permitir la expulsión de la sangre, dando como resultado que la inserción del dio en nuestro útero sea casi completamente indolora. Muchas mujeres se desesperan porque las fechas disponibles de su ginecólogo no coinciden con su menstruación y por ello optan por colocárselo aún sin estar menstruando. Pero esto es un error chicas, he escuchado testimonios horribles de un dolor que realmente se puede evitar. Ahora te explicaré todo lo que sucederá el día que te introduzcas el dio hasta el momento en que se termine el proceso. Tu médico deberá saber previamente por qué razón irás a consulta ese día. Llegarás al ginecólogo como una consulta normal. Este confirmará tu historia clínica, si tienes hijos, abortos, etc. Te pedirá que te acuestes en la camilla para realizarte una primera ecografía abdominal en la que medirá la profundidad de tu útero y se asegurará de que tu matriz esté bien posicionada. Procederá con la introducción del dispositivo. Recuerda que si estás menstruando es posible que no sientas ningún tipo de molestia o algo muy leve y si no estás menstruando es posible que experimentes mayor molestia. Una vez insertado el dio, el médico debe hacerte una segunda ecografía para comprobar que haya quedado bien posicionado dentro de tu útero. Al finalizar, especialmente si introduces el dio sin la menstruación, el médico puede recetarte antibióticos orales por unos seis días para evitar cualquier complicación y también podría aconsejarte que tomes antiinflamatorios si tienes dolor. Es posible que te sea aconsejado tener relaciones con preservativo durante el primer mes. Antes de finalizar, el médico te recordará los pros y los contras de este método anticonceptivo y te dirá que debes volver a hacer una cita de control dentro de un mes, desde que hayas menstruado. Esto se debe a que en algunos casos el dio puede desacomodarse o ser expulsado de la vagina en la primera menstruación. Los controles siguientes serán a los tres meses, a los seis meses y a los doce meses. De ahí en adelante bastará un único control anual. Y bueno chicas, hasta aquí ha llegado este video. Espero haber sido bastante clara. Si tienes alguna pregunta déjamela en los comentarios y no olvides suscribirte, dejar un me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchos besos.